Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, voy a aprovechar para platicarles de la película que tuve oportunidad de ver, que se llama Wildlife. Wildlife la dirige Paul Dano, que es un ya actor bastante consagrado, muy joven, y toma una novela de Richard Foster que en español se llama Incendios, no sé si la recuerdan. Es una de las novelas chicas de Robert Foster, que es bastante interesante. La historia de Jerry, Janet y su hijo Joe, de 16 años, todo está narrado desde el punto de vista de este joven, el cual ve que su padre no le funciona ser un, como se le dice, un pro, un entrenador, una compañía de golf, y de repente, pues decide tenerse que meter a las brigadas de bomberos, a las brigadas contra incendio, dejando tres días sola a su mujer, que es Carrie Mulligan, que es el personaje de Jean, la cual se topa con otro hombre, que es un hombre mucho más maduro, Warren, y se pasa una aventura. Paul Dano, ¿qué tiene de interesante con esta película? Yo creo que toma un riesgo, un riesgo en el sentido de adaptar una novela, no es un guión original. Toma un riesgo también, a final de cuentas, en tratar de que la adaptación, cuando el libro es, a final de cuentas, todo narrado desde el punto de vista de un joven de 16, aquí lo va teniendo que desmenuzar. Y yo creo que lo logra bastante bien. Me gusta mucho el fotógrafo Diego García, es mexicano, es el mismo fotógrafo de Fogo. Creo que la película tiene bueno las actuaciones, las extraordinarias actuaciones de los tres, pero en especial de este joven Ed Oxenfeld y de Carrie Mulligan, que por aquí ya se anda diciendo que puede ser de las contendientes o de las próximas nominadas al Oscar. Obviamente, la fotografía buena, la historia es buena. Se me hace que el principio básico de seguridad de Paul Danone es que filma, como se dice, a lo básico, Back to the Basics, sin tantos juguetes, con las tomas bien puestas, toma uno, toma dos, tomas abiertas, con un lenguaje sencillo, sin meterse en tantos embrollos, con una edición también bastante tranquila y yo creo que sale muy bien, sale muy avante. La película es intimista, la película funciona y creo que les puede gustar muchísimo. Así es de que no se pierdan Wildlife Incendios.